... Millones de personas se reúnen en las plazas agitando cabreados por las calles sus pancartas indignados por las cosas que en estos momentos pasan y gritando con la fuerza que les queda en su garganta y luego como siempre diréis que solamente somos cinco o seis y luego como siempre diréis que solamente somos cinco o seis tenemos un gobierno que es una maravilla nos roba el dinero sentado en una silla tenemos un gobierno que es una maravilla nos roba el dinero sentado en una silla queremos que haya menos maderos y muchos, muchos más lapiceros queremos que los gastos militares no sean para escuelas y hospitales y la gente se pregunta donde andan los banqueros que se fueron de rositas llevándose nuestro dinero y la casta de políticos con sus bolsillos llenos ocupando los escaños que debían servir al pueblo y luego como siempre diréis que solamente somos cinco o seis y luego como siempre diréis que solamente somos cinco o seis que poco pan nos queda para tanto chorizo queremos un pisito como el del principito que poco pan nos queda para tanto chorizo queremos un pisito como el del principito las leyes que dicta este gobierno nos minan poco a poco el trabajo queremos que los próximos parados se encuentren entre tanto diputado millones de personas se reúnen en las plazas agitando cabreados por las calles sus pancartas indignados por las cosas que en estos momentos pasan y gritando con la fuerza que les queda en su garganta y luego como siempre diréis que solamente somos cinco o seis y luego como siempre diréis que solamente somos cinco o seis queremos un poco de pan y vino y a la Merkel colgada de un pino queremos un poco de pan y vino y a la Merkel colgada de un pino no necesito sexo en mi vida ya el gobierno me jode cada día porque sin tregua nos dais por culo si en nuestras manos se halla el futuro yo yo yo